Estos animales, así como usted los ve, sean pintados o en la realidad, más que indeseados, son demasiado útiles para el ecosistema. Atentar contra ellos es, si se quiere, un harakiri. Hace pocas semanas, 23 artistas urbanos, 10 participantes y 13 invitados dejaron plasmada esta advertencia en las paredes posteriores del Parque Confenalco, de la Avenida Guayabal de Medellín, durante la sexta versión de Arte al Muro 2020 del Festival de Graffiti que cada año convoca esa caja de compensación. Artistas de renombre como Fatehwan, Titania, Manurrat, David Inch, Apolo y Figueroa Infinito, entre otros, alternaron con otros que apenas empiezan en el arte del grafite, las letras, los caracteres o de la figuración en el muralismo. Los nuevos se unieron a los viejos en un concurso para dejar claro el mensaje de que estos animales no están en la naturaleza para complacer los ojos o los gustos de los seres humanos, sino para cumplir necesidades indispensables. Inclusive, muchos de ellos hacen posible nuestra existencia en el planeta. Así es en sí. La temática consistió en representar animales indeseados que se encuentren, en este caso, en nuestra área metropolitana, como zarigüeyas, murciélagos, hojarachas, insectos, etcétera, y darles un significado más hacia la convivencia y hacia la tolerancia hacia nuestra fauna local. Entonces, la competencia se desarrolló en hacer representaciones gráficas. Zarigüeyas, serpientes, tarántulas, murciélagos y gallinazos, entre otros, son, por su apariencia o costumbres, indeseados. Y por eso, perseguidos e inclusive son aceptadas prácticas como la muerte para alguno de ellos. Si se quiere, es un grave error. Un ejemplo concreto son las llamadas zarigüeyas, conocidas como chuchas, y confundidas con roedores. Se asocian con suciedad, alcantarillas y transmisión de enfermedades, pero en realidad son marsupiales, así como los canguros que crían a sus bebés en una bolsa llamada marsupio. Lo más importante fue como ver que los animales, que son, aparte de eso, indeseados, son muy necesarios para el ecosistema y para todo. O sea, los gallinazos, con el hecho de limpiar las basuras, de estar ahí, los mosquitos o los zancudos son alimentos, o sea, muchas veces uno dice como para qué existen, ¿cierto?, porque me están picando, pero son alimentos de otras especies, de las lacartijas, de otros insectos, todo, o sea, todos son demasiado necesarios. Y se sacó esa creatividad como, bueno, también como jugamos con ellos y con la ciudad, ¿cierto? La idea con esta convocatoria es que los animales no pueden ser vistos atractivos por su color o su forma, ni indeseados cuando sean oscuros o feos, o sean objeto de un mito urbano o rural que los satanice. Otros animales estigmatizados son las arañas y en especial las tarántulas, cuando son organismos que mantienen estables los ecosistemas porque evitan plagas que se comen los cultivos. Tienen la tarea de que otras poblaciones de animales no crezcan de forma infinita y son fuente de proteína para otras especies como aves y reptiles. ¿Y quién lo creyera? Por ejemplo, las cucarachas tal vez son las que más repudio genera. ¿Pero sabía usted que hay cucarachas silvestres que no han tenido contacto con los humanos, que cumplen funciones en los ecosistemas porque son alimento de otros animales y limpiadores naturales, pues comen materia orgánica en descomposición como cadáveres, excremento, madera y vegetación muerta? Recuerde, cuando vea estas especies dibujadas en las paredes de Confenalco, no las vea lindas por el trazo de unos artistas talentosos, sino que reflexione que están en la naturaleza para que usted no solo las aprecie, sino para que, y sobre todo, usted siga viviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!